Este botón de noche, aquí estamos de nuevo, qué bueno, felicidades, ya estamos, ya empezó como se dice popularmente, ya la Navidad, aquí, después de Acción de Gracias, ya esto es Navidad, como dicen, directo y en vivo, suelo un poquito más liria esa cámara, estoy un poquito, ay, bueno, está bien, está bien, está bien, mi asistente, ¿cómo me veo, asistente? Yo tengo mi asistente personal, cuida la imagen, como dicen, así que Acción de Gracias, ya empieza el ambiente navideño, de aquí para allá es pura rumba, como se dice, yo quiero invitarlo a Rincón Caribeño Restaurant, ambiente de primera, ambiente fuera de primera. Gracias. 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 Música Música Hay por arriba, hay por abajo, dale, dale, dale Música 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 La banda gorda, purísimo Música 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 Gracias por ver el video.